Antonio Guzmán Fernández rindió protesta como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en sustitución de Armando Silva Cháires, quien rindió su cuarto y último informe de actividades, en el que destacó que la universidad tiene 29 programas de licenciatura acreditados como de calidad, en los que se ubican 92.65% de los alumnos inscritos. Además, 19 programas de posgrado se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACY. Resaltó que los más de 100 programas de posgrados que existen en el Estado, solo la UAS tiene este tipo de ofertas. Guzmán Fernández adelantó que realizará una reforma al modelo académico de la universidad e invitó a los profesores y alumnos a acudir a las colonias y a los municipios. Es la hora exacta y el momento preciso en que nuestra institución, bajo el amparo de la irrenunciable autonomía, sea parte de la solución de los problemas vinculándonos con todos los sectores sociales, para resaltar su legitimidad del nuevo rostro del orgullo universitario. NTR Televisión